Estos son los rostros de hombres, mujeres y niños que escapan de la violencia y persecución en países centroamericanos, latinoamericanos y otros más en crisis que han emprendido un peligroso viaje para buscar seguridad en los Estados Unidos. Muchos llegaron en caravanas con el objetivo de frenar los cruces fronterizos. Tras el Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional echó a andar el Título 8, además de implementar un plan de seis pilares. Uno de estos pilares fue la creación de la aplicación móvil CBP-1. Su objetivo, reducir los tiempos de procesamiento en los diversos puertos de entrada. El 18 de enero del 2023 se lanzó la app de teléfonos inteligentes para programar una cita. Desde entonces, miles y miles de inmigrantes han solicitado asilo. Unos lo han logrado, otros no, porque el app ha presentado fallas. Yo pienso que el CBP-1 ha sido un rotundo y contundente fracaso, porque si uno mira y observa y estudia los números totales de personas que han podido disfrutar de este privilegio, que lo tenemos que entender en términos prácticos, de una protección legal migratoria real, que los lleva a lograr la residencia permanente, etc., pues vemos que realmente no hay ningún beneficio notable bajo ese programa para las poblaciones que pudieran beneficiarse de ese programa. La primera semana de agosto, una publicación de medios nacionales aseguraba que los cárteles mexicanos habían manipulado CBP-1. El congresista republicano Andy Gibbs dijo que los delincuentes venden citas a migrantes. Esta es supuestamente la más reciente táctica de los cárteles para aprovecharse de la desesperación de los más vulnerables. Esta nueva generación de delincuentes, que utiliza la tecnología a su conveniencia, busca la manera de cómo lucrar con quienes desesperados buscan comprar por miles de dólares la cita de aplicación CBP-1, aunque el gobierno federal no ha hecho ninguna declaración si esto es verdad. Lo único que se ha comprobado es que los mismos migrantes hablan con los representantes legales y dicen cómo adquirieron la cita. Desgraciadamente, los carteles de México han encontrado una manera de manipular la aplicación de CBP-1, efectivamente robando cienes y miles de entrevistas de las manos de los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos para pedir asilo y está causando que esos inmigrantes no vean cupo para poder efectuar entrevistas para sus citas de asilo y también no pueden buscar maneras de cómo poder proceder porque se están agotando entrevistas fantasmas a las manos de estos carteles mexicanos. He hablado con personas que sí han comprado ciertas citas por medio de CBP-1 que no pudieron recibir, porque imagínense si todo mundo se pusiera en el Facebook y en el Facebook dice la primera persona es que me manda un mensaje, le voy a dar un ticket a ese concierto. ¿Qué pasa? Todo mundo va a pedir un ticket, pero no todo mundo va a ir. ¿Qué van a hacer las personas? Van a vender esos tickets, igual lo que está pasando con CBP-1. Entonces, eso es un fraude que unas personas tienen que saber. Los abogados de inmigración afirmaron que los cambios en el proceso de asilo les es casi imposible realizar su trabajo y dejan a las personas más desprotegidas con más dificultades para encontrar ayuda. Muchos representantes legales no pueden reunirse con clientes que están bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Tampoco pueden llamarlos o dejarles mensajes. No existe un sistema para averiguar dónde se encuentra detenido un cliente. Además, el gobierno establece los horarios de las reuniones clave en las que debe estar presente un abogado y a menudo cambia las fechas y los horarios sin previo aviso. El gobierno también elevó los estándares respecto a quien cumple los requisitos para solicitar asilo. Número uno, si es que le hicieron daño a usted, ¿qué tipo de daño? No puede ser, oh bueno, me pueden hacer daño. No, yo quiero ver, quiero enseñar que de verdad te torturaron, te mataron, estoy tratando de hacerte daño. Número dos, ¿quién te hizo daño? Si tú no sabes, oh bueno, los carteles, cartel Z, A, B, C, lo que sea, no es suficiente. Tú tienes que decir quién te va a hacer daño. Número tres, ¿por qué te están haciendo daño? Si tú dices, oh porque soy un ciudadano de México, no va a ser suficiente. Tienes que decir algo más concreto, como sabes que soy parte de esta religión y en mi país están tratando de matar todas las personas de esa religión, eso fuera algo mejor. Y claro, se tiene que enseñar que te han hecho daño anteriormente. Lo cierto es que muchos inmigrantes ignoran que si sus casos no son elegibles, pueden ser deportados. La Oficina de Inmigración y Aduanas informó que en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y CBP, bajo cuyo mando opera la patrulla fronteriza, facilitaron múltiples vuelos de expulsión a Centroamérica, Ecuador, Haití, Jamaica y Perú. El registro data de principios de mayo del 2023, poco antes de la cancelación del título 42. El Departamento de Seguridad Nacional deportó a más de 200.000 personas, incluidos más de 17.000 miembros de unidades familiares individuales, según un reporte federal. ICE explica que las deportaciones se ordenan cuando las personas carecen de una base legal para permanecer en los Estados Unidos, de conformidad con la ley estadounidense, y que todos los individuos deportados fueron examinados por motivos de protección. En los países centroamericanos de Honduras, de Guatemala, etcétera, las oportunidades en el mercado laboral para sus ciudadanos es prácticamente nula, ¿no? Y además la calidad de esos empleos, pues no le permiten a los que tienen la suerte de encontrar un empleo en lo que sea, pues poder tener una existencia para ellos y sus familias que sea mínimamente decorosa. Ese es número uno. Número dos, hay otros problemas de fondo. Estados Unidos, yo creo que tiene que reflexionar y llegar a la conclusión que no puede utilizar como un arma las economías de otros pueblos. A la fecha, miles de personas se están esperando en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas para obtener un lugar en la aplicación. En medio del caos con hambre y frío, en los campamentos de migrantes. Desafortunadamente, muchos casos no tienen el peso para poder ser elegibles para el asilo político. Según expertos en inmigración, el proceso es largo. Una de las principales ventajas del asilo es la protección que brinda contra la persecución en su país de origen. Si un inmigrante demuestra que enfrenta amenazas o libertad debido a su raza, religión, nacionalidad, puede obtener refugio. Pero no está garantizado porque el mismo gobierno lo hace complicado. Si una persona somete una solicitud de asilo político que en USCIS hoy, ahorita están pensando seis años para que ellos tengan su entrevista. O sea, seis años van a estar pendientes. Después de eso, si es que los ponen en proceso de deportación, van a ser de seguro hasta más años para que tengan su última audiencia. Un reportaje que va a salir que en enero van a tener más de 2.5 millones de casos en la corte de deportación. Eso es un número increíble. La administración de Biden aplicó el programa de toque de queda. Solo aplica para las familias inmigrantes que solicitan asilo luego de haber sido sometida a procedimientos de deportación acelerados. Estas familias inmigrantes que no solicitan asilo pueden ser deportadas. El gobierno también utiliza un programa para facilitar las revisiones de asilo para familias que son liberadas de la custodia fronteriza de Estados Unidos con notificaciones judiciales. Para organizaciones pro inmigrantes es un cuento de no acabar porque, aunque cambien las estrategias o políticas, el resultado es devastador. Las agencias trabajan con este propósito. Entonces, como las personas deportadas o que van a ser deportadas no pueden votar, para los políticos no les interesa las opiniones de esas personas, porque saben que las personas serán deportadas y eso les ganan puntos para las personas que eligen a sus representantes, que buscan mano dura para las personas quienes serán sus representantes en el Congreso o como presidente o en cualquier puesto político que no tenga el interés de la persona migrante. A pesar de las promesas de Biden y de su propósito de revertir la crueldad del presidente Trump en la frontera, esta administración continúa con una política que causa estragos, pone en peligro a los niños, impulsa las separaciones familiares y devuelve ilegalmente a los solicitantes de asilo al peligro. Esta política también crea desorden y orilla a los solicitantes de asilo a los mismos migrantes a cruzar a los Estados Unidos entre los puertos de entrada. En lugar de proteger la salud pública, la política de expulsión amenaza a la salud y la seguridad de los solicitantes de asilo. Organizaciones pre-migrantes, defensores de los derechos humanos coinciden que la crisis en la frontera continúa. Mientras Estados Unidos no adopte una política exterior que no busque destruir a las naciones, que no se arrodillan y se someten totalmente a los designios y órdenes que emanan desde Washington DC, seguirán las caravanas viniendo porque la gente que se está muriendo de hambre no tiene otra opción que ir a un lugar donde exista un mínimo de posibilidades de que puedan vivir de una forma mejor que donde actualmente están viviendo.